Con diversas iniciativas, los granmenses se dieron cita en las principales calles y plazas de los 13 municipios de la provincia para festejar el Día Internacional de los Trabajadores. A pesar de la pertinaz llovizna, la jornada se convirtió en escenario para demostrar la disposición de la clase obrera en lograr la eficiencia económica, impulsar la producción y diversificar bienes y servicios. La principal y más concurrida marcha en esta región del oriente cubano tuvo lugar en la ciudad de Bayamo, cita que contó con la presencia de Suseli Morfa González, miembro del Comité Central y jefa del Departamento de Atención al Sector Social, Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en la provincia, Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia y Yanexi Terri Gutiérrez, gobernadora. En esta oportunidad abrieron con orgullo el desfile provincial trabajadores del sector de la educación, quienes en medio de las complejidades económicas que enfrenta el país, laboran para mantener uno de los baluartes más sensibles de la revolución. Jornada histórica la de este primero de mayo en Granma, donde el pueblo reafirmó su inquebrantable compromiso de seguir apostando por la patria, que es decir, Cuba. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Canal Cubano, de Noticias. ¡Gracias!